Buenas noches y bienvenidos. En Águilas, un menor pierde parte de un dedo en una pelea. Este sábado, un joven de 14 años resultó gravemente herido durante una pelea cerca del colegio Ramón y Cajal. Los servicios de emergencia 061 atendieron al menor tras una llamada al 112 que informaba de que el joven había perdido un dedo de la mano. La ambulancia llegó al lugar, estabilizó al menor y lo trasladó de inmediato al servicio de urgencias de Águilas, mientras la policía local y la guardia civil iniciaban las investigaciones. La falange del menor fue localizada y este fue trasladado al Hospital Rafael Méndez de Lorca, acompañado de un familiar. Atención, Lorca activa el plan Inunlor ante el riesgo de fuertes lluvias y tormentas. El posible impacto de una dana que podría afectar al municipio desde el martes, desde este lunes hasta la madrugada del miércoles. Ante esta preemergencia y nivel amarillo, se refuerzan los equipos de emergencia y coordinan esfuerzos con la policía local, aguas de Lorca, bomberos y otros servicios clave para responder a estas posibles avenidas, cortes de carreteras y daños en infraestructuras. José Martínez, edil de emergencias, pide a los ciudadanos extremar precauciones y seguir las indicaciones del 112 y los medios oficiales. Las autoridades han recomendado retirar objetos exteriores que puedan ser arrastrados por el agua y evitar desplazarse cerca de cauces, torrentes y zonas de riesgo de inundación. La suerte vuelve a sonreír a Lorca. Este sábado, la Administración de Lotería El Maravillas, ubicada en el Centro Comercial Parque Almenara, ha repartido 396.000 euros con el segundo premio de la Lotería Nacional. El número premiado es el 19.805. Fue vendido en ventanilla en un total de 33 décimos, cada uno con un premio de 12.000 euros. Según informó el gerente de la Administración, Antonio José García, se trata de un número abonado que ha traído alegría a numerosos jugadores de Lorca. En paralelo, el primer premio con 600.000 euros al billete recayó en el número 36.220 vendido en Alberic, Valencia. Este es el segundo premio en una semana que cae en la región de Murcia. Tras otro segundo premio repartido en Cartagena, consolidando así una racha de suerte para los jugadores murcianos. Totana ha acogido estos días Rueda, la primera feria de turismo de interior de la región de Murcia. Se ha podido disfrutar de más de 100 actividades gratuitas entre el Paraje de la Santa, en Sierra Espuña y la Plaza de la Constitución. Talleres, show cookings, catas, conciertos y mucho más permitían conocer el potencial de 11 municipios murcianos participantes en áreas como la naturaleza, la gastronomía y la cultura. La consejera de turismo Carmen Conesa destaca que esta feria nace con el objetivo de fortalecer el turismo de interior como alternativa al turismo de sol y playa, alineada con el Plan Estratégico 2022-2032 para un desarrollo turístico sostenible y más equilibrado en toda la región. Algunos visitantes y la organizadora del evento, Ana Cánovas, nos cuentan más detalles de la feria. Es maravilloso que la gente que vayamos conociendo lo que tenemos aquí en Totana y en toda Murcia. Vamos conociendo las distintas costumbres de los pueblos de alrededor. En una buena ocasión para promocionar la cultura y tradiciones de nuestra región. Hemos tenido la suerte de tener gente de todos los rincones, desde Yegla hasta Lorca. Este fin de semana ha tenido lugar en Totana la edición número 11 de las Jornadas de Formación sobre Discapacidad Física y Orgánica. Organizadas por FUNDIF se han llevado a cabo en el Centro de Formación Permanente de Hemofilia. Este evento ha reunido 80 participantes, incluidos estudiantes de diversas facultades de la Universidad de Murcia, voluntarios jóvenes con discapacidad y profesionales del sector. Durante tres días, las jornadas ofrecían un espacio de formación y reflexión sobre la discapacidad, promoviendo la inclusión y el empoderamiento de las personas con discapacidad física y orgánica. Con la llegada del otoño, los campos del Guadalentín dan la bienvenida a una nueva temporada de cosechas. Este mes de octubre, los agricultores de la región comienzan a recolectar una amplia variedad de productos. Entre las verduras que entran en su mejor momento se encuentran la alcachofa, brócoli, espinacas, acelgas, judías verdes, remolacha, puerros y calabazas. En cuanto a las frutas, octubre marca la llegada de los cítricos, como mandarinas y limones, que empiezan a abundar en los mercados. También son protagonistas la granada y los kiwis. La producción local de estos alimentos no solo favorece una dieta saludable, sino que también contribuye al sostenimiento de la economía agrícola de la región. La comunidad autónoma fija servicios mínimos del 60% en horas punta ante la huelga de transporte de viajeros de este lunes. El objetivo es garantizar la movilidad básica de los ciudadanos. El Gobierno regional ha decretado estos servicios mínimos en los tramos de mayor demanda de seis y media de la mañana, de una a tres del mediodía y de siete a nueve de la noche. También en un 40% en el resto del día. Sin embargo, el transporte de escolares y trabajadores funcionará al 100% durante la huelga. El conflicto en el sector es originado por la falta de acuerdo en torno a la jubilación anticipada. Desde el Ejecutivo regional confían en que las negociaciones entre sindicatos, empresarios y el Ministerio de Transporte puedan evitar paros adicionales programados para noviembre y diciembre y la huelga indefinida que comenzaría el 23 de diciembre. Fumar será más caro en España. El Boletín Oficial del Estado ha publicado una nueva lista de precios para cigarrillos, cigarros y otros productos de tabaco. La medida anunciada por la presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos refleja las subidas solicitadas por fabricantes e importadores y ya se aplica en toda la península Baleares, Ceuta y Melilla. Entre las marcas afectadas están las populares Malboro y Ducados, con aumentos notables. Ahora una cajetilla de Malboro Gold Fiends costará 5,40 y la de Educados Azul llega a los 5,60 euros. La subida afecta tanto a productos de menor precio como a opciones de alta gama. Este incremento se suma a la tendencia constante de alza en el mercado del tabaco impulsada por políticas fiscales y ajustes de mercado y que podría afectar las decisiones de compra de los fumadores en los próximos meses. La Federación de Municipios de la Región de Murcia ha propuesto disminuir la frecuencia de recogida de basura para abaratar el coste del nuevo contenedor marrón. La labor de este contenedor es recoger residuos orgánicos de manera separada. Víctor Manuel López Abenza, presidente de la Federación y alcalde de Ulea, menciona que la medida se inspira en prácticas de países como Suiza y Alemania, donde la basura se recoge solamente una o dos veces por semana. En Águilas, el Ayuntamiento reformó su ordenanza el pasado verano y comenzará a aplicar el incremento en el recibo para no comprometer el presupuesto anual. Por otra parte, en Alhama, el concejal de Hacienda, José Pedro Otton, ha expresado su desacuerdo con este nuevo impuesto, que considera innecesario y ha cuestionado su obligatoriedad, apuntando que la Directiva Europea solo sugiere criterios de sostenibilidad sin exigir necesariamente un alza de tasas. La Hermandad del Rocío de Lorca rinde homenaje a la Patrona de Lorca, Santa María la Real de las Huertas. Este domingo, la Ciudad del Sol ha acogido la undécima edición de la visita a la Patrona. Han comenzado a las 10 de la mañana con una procesión desde la Iglesia del Carmen, recorriendo las principales calles del municipio, hasta el Santuario de la Virgen de las Huertas, donde allí se celebraba una mesa. Además del homenaje religioso, el evento incluía una comida de convivencia en el Huerto de la Rueda. Con este acto se sigue manteniendo viva una de las tradiciones más queridas de Lorca. Vamos con el tiempo. Para mañana se espera en la región cielos muy nubosos, acompañados de chubascos a partir del mediodía, pudiendo ser localmente fuertes e ir acompañados de tormentas y granizo al anochecer. Temperaturas en ascenso, vientos flojos de componente norte, aumentando a moderados del noroeste y con intervalos fuertes a final del día. Cuando no se descartan rachas muy fuertes en el litoral y en zonas altas. En Lorca los termómetros marcarán temperaturas máximas de 19 grados y mínimas de 11. Pues esto ha sido todo por hoy. Volvemos mañana con más noticias. Recuerden que también pueden seguir la actualidad a través de nuestra página web y redes sociales. Que tengan una buena noche. Adiós. 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 Gracias.